What is love What is love Estás escuchando a DJ Flex What is love Baby don't hurt me, don't hurt me, no more What is love Baby don't hurt me, don't hurt me, no more What is love 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 In cabina, DJ Flex What is love Baby don't hurt me, don't hurt me, no more Baby don't hurt me, don't hurt me, no more Baby don't hurt me, 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 don't DJ Flakes DJ Flakes En cabina, DJ Flakes 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 La 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 I love a song La 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 I love Estás escuchando a DJ Flex Boom 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 Yo quiero estar contigo Boom 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 Tú quieres estar conmigo Boom 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 Dale goza rica Boom 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 Trae tu amiga Boom 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 Yo quiero estar contigo Boom 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 Tú quieres estar conmigo Boom 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 Dale goza rica Mami, mami, mami Oh, mira que tú estás rica Pa, pa la América Yo vengo pa' lo mío La dejo confundida como un calofrío Pásame la boca y ahora sigas río Tú sabes que yo soy Armando Lillo No deja la muera Que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy home depo Pero mami, dame más, más madera Aprende una vela No soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a la aplicación que tengo el apoyo Yo soy Armando e Manhattan Yo quiero estar contigo Boom 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 bum Tú quieres estar conmigo Boom 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 Dale goza rica Boom 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 Trae tu amiga Boom 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 Yo quiero estar contigo Boom 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 Tú quieres estar conmigo Boom 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 Dale, goza, diga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!